Hola mis preciosas, bienvenidas a un vlog nuevo, así que a empezar este vlog les voy a decir que es una colaboración con Maciel Vlogs. Quizás algunas de ustedes la conocen, pero si no la conoces, aquí en este video la vas a conocer. Hola mis amores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de donde ustedes me estén mirando el día de hoy. Me presento ante ustedes, mi nombre es Maciel y tengo dos canales en esta plataforma. Un canal que es mi canal principal en donde van a encontrar contenido de mi día a día que es Maciel Vlogs, aquí les dejo la información. Y también tengo otro canal de limpieza que se llama Maciel Aventuras TV, en donde ustedes van a encontrar mucha motivación y pues van a encontrar videos de limpieza. Y bueno, quiero decirles que esta es una colaboración con una chica que la admiro muchísimo, una amiga y una colega también y es Oaxaqueña Vlogs. Y bueno, pues su nombre es Bélgica, yo sé que muchísimos de ustedes la conocen. Así que, pues después de mirar este video, me gustaría que fueran a mi canal a visitarme. Los invito para que nos conozcan a mí y a mi familia. Y pues si les gusta mi contenido, se suscriban. Aquí abajito hay un botoncito donde se pueden suscribir. Aquí también está una campanita que tienen que activar. Es una campanita de notificación para que cada vez que YouTube suba uno de mis videos, les haga llegar la notificación. Así que, nos vemos allá en mi canal. Muchísimas gracias. Vamos a estar haciendo una colaboración de recetas usando la freidora de aire. Sí, así que ella tiene dos canales. Uno de limpieza y también uno de vlogs que se llama Maciel Vlogs. Aquí voy a dejarle ambos canales y no olviden revisar la cajita de información. Porque ahí va a estar el enlace a sus dos canales y también al video que vamos a estar en colaboración. Espero que este video sea de su agrado y que lo disfruten muchísimo. Y gracias a mi amiga hermosa por hacer esta colaboración conmigo. Bueno, para empezar, todas estas recetas las saqué de TikTok. La primera receta es un desayuno. Así que vas a necesitar un pan y vas a esprayar con pan. Con una cuchara vas a aplastar el pan y luego agregas el huevo, un poco de tocino y no se te olvide sazonar con sal y pimienta. Lo metemos en la freidora de aire por 10 minutos y así es como quedó. Esta segunda receta va a ser pizza bombs y vamos a necesitar estos biscuits, sal de ajo, mantequilla derretida, peperonis y pedacitos de mozzarella. Voy a empezar con aplastando la masa. Y tú también puedes agregarle marinara sauce, pero a nosotros no nos gusta porque la vez pasada la hice así y la verdad se secó. Agregue sal de ajo a la mantequilla derretida y ahí mismo voy a meter la bolita. Y así es como quedó. A mis niños les encanta especialmente hacer dip en la marinara sauce. Y por último voy a hacer taquitos en la freidora de aire. Así que nomás agarré lo que tenía yo en el refrigerador. Había yo comprado un pollo rostizado y también los frijoles de la noche anterior. Básicamente agarré una de las tortillas que hago a mano. Le embarré el frijol, le puse el pollo rostizado. Lo esprayé con pan, lo metí a la freidora de aire. Y la metí a la freidora de aire por 8 minutos. Y miren, así es como quedó súper riquísimo. Una alternativa más saludable a los taquitos normales. Hola chicas y chicos, bienvenidos otra vez al canal. Ustedes creen, hoy es el primer día de escuela para mi princesa. Hoy entra a tercer grado. Dios mío, yo me acuerdo del día que ella entró a Kinder. Ahorita ella ya está lista acá. Y miren, ayer estábamos haciendo este rompecabezas. Duramos creo que unas 4 horas y todavía no lo terminamos. Es de mil piezas y está bastante grande. Y lo estamos haciendo todos así en familia. Pero ha sido difícil, les digo. Ha sido difícil. Por eso es que ya no les grabé ayer. Ahora voy a alistar a mi nena. Ya la vestí, así es como va a ir el día de hoy. Tiene unos jeans, unos zapatitos. Y luego también esta que está súper bonita. Y nomás le voy a hacer dos trencitas así. Voy a trenzar su cabello para que no esté en su carita. Y también así pueda jugar más libremente, ¿ok? Vamos lá. Gracias por ver el video. 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 Estoy empezando a hacer, como les digo, trencitas. Este se me hizo muy difícil de agarrar. Estaba yo batallando bastante y nomás se lo dejé. Así nomás se lo dejé. Porque se lo agarraba yo acá y se le volvía a caer y volvía yo a empezar. Así que dije, ya no puedo, ¿verdad? Tengo que apurarme también porque ella tiene que... Ella entra en media hora y tiene que comer también. Aquí está el desayuno de mi bombón. Se lo hizo papá. Y aquí está mi princesa. Y aquí está su mochila que recibió hace dos semanas. Se me hace... Pero está súper bonita. Esta es la que escogió para el día de hoy. Ahora, volteate a mi amor. A ver, déjame ver. Sí, sí, me encanta el outfit. Es tan hermoso. Está bien, pero bien bonito el outfit. Y ya está lista mi princesa para su primer día de 3rd grade. Primero día de 3rd grade. ¿No es eso? ¿No es increíble? Estos palitos así se los dejé porque si le pongo gel, luego llegan bien como pegajosados de la escuela. Y así está bien, mientras no los tengan en su carita. Ok, ahora sí nos vamos, mis hermosas. Yo también más o menos me arreglé. No mucho porque ahora quiero hacer ejercicio. Hoy se va tarde a trabajar. Vamos a estar cuidadosos, ¿sí? Miren. Ok, miren, una gallina. Les digo a mi esposo que yo quiero una también. Vente, mi amor, vente acá, mi amor. No, 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 no vamos a estorbar, pobrecito. Y hasta allá se va mi niña. Lista para la escuela. Ok, ya llegamos a la casa. Y ya estábamos bastante... Ya llegamos a la casa y hacía un montón de bochorno. Y como les digo, yo le llamo bochorno a la humedad en el aire. Como fuimos caminando, nos sentimos bien, pero bien pegajosos. Ahorita voy a descombrar aquí. Miren, mis hermosas, porque tengo un cochinero. Y luego también... Ayer no lavamos los trastes. También ayer me llegó este comal. Porque ya me hacía falta uno para hacer tortillas. Vi uno así en TikTok. Así que lo ordené en Walmart. También la señora que nos recomendó, dijo que ella le quitó las asas acá. Las orejitas. Que se ve fácil de quitar. Así que voy a tratar de hacer eso porque también... Porque si no se lo quitas, ella dijo que se quema. Pero vamos a ver, a ver qué pasa. También tengo que limpiar esta estufa porque vean cómo... Y regresamos en uno, dos y tres. Y ya está todo limpio. Ahí es todo. Me lo voy a llevar para la cocina de ahí abajo. Porque ya está lavadita. Y luego aquí está el comal. Se me hace que le voy a dejar las mangas, las orejitas un poco de tiempo. A ver si se quema o no para probar. Porque se ve bonita con las orejitas. Y... Voy a ver cómo me funciona esto para hacer las tortillas. Pero se ve súper hermoso acá. Quizás lo haga así también. No, pues así no. Porque así no cabe. ¿Ok? Así. Ahí lo voy a dejar un rato. Y sí, miren cómo se ve la cocina ya ahorita. Bien, pero bien bonita. Y limpia, que es lo que importa. Ahorita también mi esposo, miren, ha hecho un poco de avance acá en el rompecabezas. Washington. Washington. ¿Verdad? Ya ven. Ya ven. Sí, this is so much better than playing video games. I'm just kidding. It's quite challenging. It's very challenging. I like it. Me encanta porque es muy... Sí, es bastante divertido. Así que yo me voy a poner los lentes porque él todavía tiene una hora para que se vaya a trabajar. Y voy a ayudarlo acá a armar el rompecabezas. ¡Muy bien! Is that love strong? Just like a love song. Baby, it's haunting me. Don't know what you're thinking. It's like I'm sinking. Deep underwater. Maybe it's harder. Harder. Harder for me. Oh. Harder for me. Maybe we're over it Or maybe just love us Cause under the covers Baby, you're showing me How to be fearless So no one can hear us You're throwing the pillars through the floor Now put your lovin', lovin', lovin' on me Yeah, lovin' on me Maybe you won't see me get emotional And sometimes I pretend I'm just above it all But I want you lying next to me Yeah, I want you body, body, body too Amigas, acabo de llegar a la casa Y salí corriendo Yo les quería grabar cuando fui por mi nena Pero mi bebé decidió Pero mi bebé decidió meterse al baño Y yo creo que ya está listo para empezar A ponerle su bañito Ya veo que no solamente se esconde Pero le gusta ir al baño Cuando tiene que hacer sus necesidades Que creo que eso es súper importante Ya está mostrando esas señales Y ya tiene dos años Así que creo que va a durar un poco Va a durar un tiempo, ¿verdad? Para que deje el pañal Pero es bueno empezar ya Inmediatamente como vio todo esto Su rompecabezas se pone a recogerlos Porque se los dimos a bebé Jordan Ya que él está obsesionado con nosotros Y miren cuánto ya le progresé Le hice todo esto Le terminé la olla Y también casi casi termino La canasta Pero todavía falta aún demasiado Mis chicas Así es como debe de quedar al final Y ya llevamos muchísimo tiempo Y acá desde ayer en la tarde empezamos Y aún todavía no terminamos Esto es la verdad Ahorita en este momento Una adicción para mí Para mi esposo Y para Bombón Y como el nene siempre tiene ese interés De qué estamos haciendo Por eso es que le dimos este rompecabezas Que es uno que tiene las piezas más grandecitas Pero también Nosotros lo hicimos Pero eso es solamente de 100 piezas Así que ya lo hicimos una vez Así que ya no nos importa que digamos Y así él piensa que también está haciendo su rompecabezas Y ayudándonos ¿Cómo te fue a la escuela, mi amor? ¿Cómo fue la escuela hoy? Good ¿Bien? ¿Te haces divertido? Sí Me estaba contando Que conoció nuevas amigas So now you have new friends Yes And It's okay Just Dale Pecabezas I'm going to invite it to To play with someone That's so good, sweetie I'm so happy for you Y así es como llegó de su cabellito Que está bien Also there's one boy Who actually cried Do you know why? Because he spoke another language Oh, Spanish? No It was like a different language Which I forgot Well, he looked really sad Because no one can understand him Aww How sad So I tried to help him Yo también ya no les grabé Cuando me bañé Pero sí Ya me cambié y todo eso Hice nada más 15 minutos de ejercicio Pero al rato vamos a ir Como les digo Al circo A eso de las 7 Diez Sí, 7 de la tarde Sí, nos vamos a Nos vamos de la casa a las 7 Para llegar aquí A las 7.15 Y el circo El circo empieza a las 7 y media Ahorita son las 3.45 Así que vamos a continuar Trabajando acá En el rompecabezas Ya estamos adentro del circo Y miren Le compré este a Bebe Jordan A ver, ¿tú el tuyo? Let me see yours Wow Y ese es el de bombón Y aquí miren Qué bonito Ay no, vamos a ver Que bonito Si ¡Gracias! iendo con un actor del Academia ¡Es de suscribirte! ¡UUU! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fue parte también del circo y estaba tan contenta. Le encanta, le encantó. Definitivamente vamos a ir el año que viene. Y espero que esta vez mi esposo nos pueda acompañar, ¿verdad? Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si llegaste al final de este video, deja tu corazoncito azul. Las veo para un próximo video. Bendiciones. ¡Adiós!